Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando de un lugar que se ha convertido en un lugar icónico en lo que es arte dramática y me refiero al Estudio Polsen. Y está con nosotros Marlon Pantaleón. Él es el presidente ejecutivo del Estudio Polsen. Marlon, muchísimas gracias. Qué lindo estar acá. Qué lindo aprender qué es el Estudio Polsen. Desde cuándo, cómo. Así es que cuéntanos todo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora, desde la dirección ejecutiva en el Estudio Polsen, ya tres años trabajando desde que lo inauguramos. Pero el Estudio Polsen tiene de creación creo que cinco años. Desde que comenzamos a conversar, a ver qué otras posibilidades, qué otros panoramas artísticos se pueden desarrollar aquí en Guayaquil. Junto con la producción teatral. Pero primero con la formación y la conciencia teatral. Esto nace junto a Carlos Icaza, quien es el presidente de la Fundación Albert Polsen. Albert Polsen. Albert Polsen, sí. Y yo como director ejecutivo del Estudio Polsen en el hacer, en la programación, en la formación, en la enseñanza con nuestros chicos. Además, esto ha sido una ayuda de la empresa privada, de la empresa pública. Principalmente hemos trabajado y estamos trabajando con el municipio de Guayaquil. Qué interesante. Ahora, entonces, 2015 más o menos empiezan. Y es un... Dijiste, chicos, ¿hay estudiantes de edades cortas, edades grandes? Bueno, esto nace hace casi 10 años. Ya. Cuando trabajaba en el Teatro Centro de Arte en la parte administrativa, al traer profesores de Estados Unidos, de Europa, de Argentina, de Perú, a dar clases, a enseñar una técnica específica de formación teatral. Ahí nace todo. Me mantuve como productor de esos talleres, como productor, como profesor, como relacionista público, como traductor, como profesor. Y fue mi... Haciendo de todo un poquito. De todo un poco. Ahí fue mi comienzo. Hasta llegar a la propuesta de hacer el Estudio Pulso ya en una infraestructura mayor. Ubicados en el barrio Las Peñas, este barrio icónico, barrio turístico al lado del malecón. El barrio Las Peñas que tiene todo este movimiento cultural, artístico y turístico, también muy importante. Además, donde nace Guayaquil. Claro. Ahora, es una casa llena de historia. Es una casa llena de historia. Es una casa en donde vivió Antonio Neumann. Antonio Neumann, el que hizo el himno nacional. Acorde a la historia, compuso nuestro himno nacional en esa casa. Es una casa que data de 1860 y algo. No recuerdo muy bien el número exacto. Y mantiene la infraestructura de caña, de madera, el piso de tabla, las paredes de caña de esa época. Está justo al pie del río. O sea, es más, los pilotes de la casa están ahí. En el río, en la tierra. Cuando estás en el Estudio Pulso puedes salir al balconcito. Y ves el río. Así es, directamente. Donde termina el malecón 2000, comenzamos nosotros. O sea que si estamos yendo en Guayaquil, caminando a lo largo del río Guayas, subimos las escaleritas después de pasar el MAC. Viramos. Siguimos recto. Caminamos por la calle. La primera casa. Del lado derecho. Del lado derecho. Es la calle Numa, Pompilio, Yona. Esta calle empedrada. ¿Qué número es la dirección? La 195. 195. Entonces, desde allí estamos trabajando formalmente desde el 2017. Desde que iniciamos actividades, talleres, clases. Pero, básicamente, con un programa de formación actual de ocho meses. Claro. Que es un programa muy exhaustivo, muy disciplinado, muy comprometedor para chicos que quieren ser artistas. Ocho meses. ¿Y más o menos cuánto tiempo practican diariamente? Es de lunes a viernes. ¡Wow! Tres horas diarias. Tienen clases de actuación con esta técnica específica que es la técnica Meissner. Meissner. Marlon Pantaleo, que es el director ejecutivo del estudio Poulsen. También eres actor. Te graduaste en artes escénicos, justamente en Nueva York, que eso implica que hablas inglés. Sí. O sea, y eso te ayuda en lo que es también haber servido de traductor, coordinador. Graduado con un bachelor en periodismo. En periodismo. Sí. Bueno, me he preparado. He hecho lo que buenamente he podido. Es lindo porque es bueno saber que la persona que está dirigiendo sabe, ¿no? Que sabe dar la clase, sabe tomar la clase, sabe... De lo que está pasando. De lo que está pasando y tienes cómo conectar justamente a las personas que están tomando clases acá con las diferentes universidades o centros en donde tú estudiaste también. Bueno, acá en Guayaquil, de hecho, tenemos el aval del Ministerio de Cultura, el aval de la Universidad Casa Grande, que da este respaldo al Estudio Pulsing como un centro de formación artístico. Edades a partir de 17, 18 años en adelante, no hay límites. Y quienes quieren ser parte del estudio y formarse... O sea, los chicos de 50, 60 también podemos... Pueden, hay límites. Si van a trabajar, si van a ensayar, si van a recibir las clases. Y no solamente son clases de actuación. Hay clases de cuerpo, hay clases de danza que incluyen en el programa, clases de voz, y de dramaturgia. ¿Cuál es la idea? La idea es que los chicos vayan a un programa completo, que ellos tengan una formación integral y sepan, más allá de solamente una técnica actoral, también sepan cómo utilizar su cuerpo, cómo manejar su instrumento, cómo manejar su voz, que conozcan también autores contemporáneos, de autores clásicos, de dramaturgia, de dramaturgos. Eso es lo que buscamos en el estudio Pulsen. ¿Sabes qué es interesante? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no quiero ser actor, yo no quiero ser actriz, o no quiero que mi hija sea actriz, o que mi hijo sea actor. pero no le ven la importancia del saber actuar. ¿Sabes? Particularmente, tengo tres hijos, ingeniero, ingeniero mecánico, de todo un poco, pero los metí a actuación. ¿Y por qué los metí a actuación? Porque la vida es una actuación. Incluso para poder ir a pedir un trabajo, tienes que meterte en tu rol de persona que pide un trabajo. Tienes que vestirte acorde, tienes que hablar acorde, sentarte acorde, vivir acorde, ¿me explico? Y la verdad es que la ayuda que da la actuación para la vida entera, creo que le sirve a todo el mundo. Bueno, yo lo que les enseño a mis alumnos es que ellos no se convierten en otras personas, ellos se adaptan a las posibilidades que tienen, ellos se adaptan a las circunstancias. Por ende, buscan dentro de ellos cómo lograr sus objetivos, con su esencia. Eso es lo que aprenden con nosotros. Entonces, la vida es una actuación, sí, pero de manera inconsciente. Lo aprenden ahora de manera consciente. Aprenden a escuchar, aprenden a estar presentes, aprenden a escuchar completamente, no a pretender, no a fingir, aprenden en realidad a estar con la persona que está enfrente de ellos, atenderla. Eso es muy poderoso. Poderosísimo. Y eso lo estamos viendo acá con Marlon Pantaleón. Es momento de hacer una primera pausa. Soy Karina Galvez, esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura, y usted nos puede ver en TV Cable, Canal 74, Claro TV, Canal 42, o en UHF en todo el Ecuador. No se vaya muy lejos, que vamos a aprender más sobre el estudio bolsa. Marlon Pantaleón. Marlon Pantaleón. Marlon Pantaleón. Marlon Pantaleón. Marlon Pantaleón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero de todas maneras, ustedes tienen dentro de la gente que se presenta con ustedes unos artistas bastante interesantes. En eso me refiero a Shani Nadal, quien hizo de Manuelita Sainz justamente en Netflix con Bolívar. O sea que aparte de tomar clases, la gente también puede ir a ver teatro. Teatro. Sí. Tiene dos dinámicas el estudio Poulsen. La principal es la formación actoral. Por eso nace la Fundación Albert Poulsen. Y la segunda es la producción teatral. Entonces el estudio tiene una sala de 70, con capacidad para 70 personas en la foro. Y se ha convertido en una alternativa teatral de fines de semana. Entonces bajo el sello del estudio Poulsen producimos obras de teatro en donde trabajamos con actores profesionales y con nuestros alumnos que se gradúan del programa de formación actoral. Y es una forma de brindarles a ellos la oportunidad de salir al medio, de trabajar, de hacer sus primeros pasos. Entonces junto a profesionales del medio también, ya con más experiencia, que puedan irse fogueando. Claro. Entonces es una dinámica que ha funcionado, se ha ganado un público, tiene un público cautivo que va los fines de semana antes de la pandemia y va a ver las obras teatrales. Y es bastante, bastante trabajo el que el estudio Poulsen viene haciendo. Sí, de hecho estuve en un par de obras, estuve viendo a Víctor Acevedo en algunas de sus obras. En realidad muy interesante, porque es una mezcla de microteatro que no es microteatro porque estás ahí cerca, pero también eso es un reto para el actor, porque es diferente tener, como te dicen, la cuarta pared, que tienes un escenario, tus tres paredes atrás y básicamente te desconcentras y tienes como una pared acá y allá el público. Pero en este caso el actor y los invitados y el público están sequitadas. Porque tenemos una sala que como está construida es una caja negra, entonces el formato de la caja negra es para tener intimidad con los actores y poder verlos de cerca. Ahora, ellos están cerca al público, pero no es un microteatro, es teatro tradicional. O sea, no vas a ir para 15 minutos, es para ir para una obra de 40 minutos, de una hora de un teatro tradicional. Tradicional, sí, es teatro largo y eso es lo que procuramos. Lo que queremos es que nuestros actores, nuestro público conozca el teatro, teatro tradicional. Sí, hay otras ofertas en el medio, hay microteatro que han nacido en estos 8 o 10 años aquí en Guayaquil con diferentes salas. Pero básicamente el estudio Pulsen se enfoca en la mística teatral, tanto en la formación como en la producción, con temas de obras teatrales que son curados, que son cuidados y que también van acorde con lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces yo siempre digo que el teatro es nuestro espejo. Vamos a vernos, vamos a ver lo que está pasando con nosotros, vamos a reflexionar. No solamente vamos a reírnos, sino que vamos también a ver drama, buen drama y buena comedia. Eso procuramos hacer en el estudio Pulsen y año a año Pulso lo hemos venido haciendo. A Pulso en Pulsen, mira que se veía. Qué bonito. Óyeme, ¿quién es Albert Pulsen? Albert Pulsen fue un actor guayaquileño, ecuatoriano, que se radicó en Estados Unidos, se hizo americano y que hizo su carrera en Estados Unidos. Actuó en teatro, en cine, en televisión, en grandes series en los 70s, en los 80s y hasta ahora ha sido el único actor que ha ganado el premio Emmy, este premio prestigioso por su participación en la televisión. Y el nombre, este honor póstumo, porque él murió en el 2004, es por su carrera artística como actor de teatro y de las artes escénicas. Y con grandes coincidencias, porque yo estudié en la escuela que él estudió en Nueva York, en los años 30s. Espérate, esto si mal no recuerdo, es el Neighborhood Playhouse. Es el Neighborhood Playhouse. Es la escuela, una de las escuelas teatrales más importantes en Estados Unidos, que está ubicada en Nueva York, en Manhattan. Entonces, a mi regreso aquí en el Ecuador, conozco a Carlos Icaza, quien es sobrino de Albert Paulson. Y hay toda esta similitud o coincidencia de que él también había conocido la escuela, de que su familia había estudiado allí, y que yo aparezco de la nada, graduado, aquí en Guayaquil, habiendo estudiado en esa escuela. Interesante. Y también los une el periodismo. Así es. Yo trabajé en El Universo, trabajé en Radio City. Fueron mis inicios cuando volví de Estados Unidos, en el 2004. Y pues, como también estudié periodismo, he estado trabajando en varios medios de comunicación, alternando también con la producción teatral, la educación teatral, las enseñanzas de teatro y las clases. Marlon, este año, 2020, ha sido un año de muchos retos. ¿Cómo lograron saltar esos retos en cuanto a las clases, en cuanto a las prácticas con los alumnos, y también en cuanto a la oferta de teatro que ustedes dan? Bueno, primero nos tocó encerrarnos. Tocó cerrar el estudio, Pulsen. Cerrar las clases. O sea, la caja negra se convirtió en caja negra. En una caja negra. Confinarnos por completo. E irnos adaptando a lo que estaba pasando en el día a día. No ha sido fácil, no es fácil. Yo no comparto particularmente la formación teatral en Zoom. Yo no considero que es una formación completa. Es difícil. Es totalmente difícil y agotador. Sin embargo, hemos ofrecido cursos en línea, cursos que pueden ayudarnos a mantenernos a flote. Hemos hecho bastantes conversatorios en línea con invitados del medio, nacionales e internacionales. Exacto. Te iba a decir, porque hubo gente de Argentina, Perú, me parece. Estados Unidos. Una gente con la que yo estudié y trabajé en Estados Unidos. Y que han accedido a una entrevista, a estos live en Instagram. Y eso nos ha ayudado a crecer en nuestras redes sociales. Pero el corazón de la SER del Estudio Pulsón es el estar en el espacio y dar las clases allí. Entonces, todavía recién hemos, apenas nos hemos comenzado a reactivar, por decirlo así. A fines del 2020 comienza una pequeñita reactivación. Sí, sí. Julio. Nosotros recién abrimos las puertas físicamente. De ahí nos mantuvimos trabajando en la casa. Todo esto desde casa. Y comenzamos a ir dos veces a la semana al teatro y a retomar las clases con nuestros alumnos que en abril del 2020 no pudieron graduarse. No volvieron todos, pero bueno, tenemos a 11 alumnos que valientemente están tomando el riesgo de poder ensayar, ir al estudio, trabajar, para presentarse en diciembre con su muestra final. ¿Esa muestra final es una obra de teatro ya establecida o es algo creado para? Son escenas que el profesor de manera anticipada les dejó a sus chicos para que trabajen. Y que ahora hemos retomado esas escenas. Yo he trabajado con ellos y ahora su profesor también está trabajando con ellos para dirigirlos y hacer el montaje. Tienen todas nuestro apoyo, nuestra ayuda y estamos trabajando para poder cumplir con eso. Hemos hecho una obra teatral, obra leída, justamente con Shani Nadal, que fue Medardo en Casa como ofrecimiento en estas festividades del Bicentenario de Guayaquil. Y Medardo en Casa fue una obra teatral escrita, producida enteramente por el estudio Pulsen, escrita por David Castro, un dramaturgo ecuatoriano que vive en España, también coescrita y dirigida por Carlos y Casa, en donde habla de la intimidad de Medardo Ángel Silva, el poeta. Y fue presentado en el Teatro Centro de Arte por tres noches, con una aceptable concurrencia de público, obra leída. No se lo hacía hace muchísimo tiempo, justamente por las medidas de bioseguridad, por el distanciamiento, porque los actores no pueden tocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuatro actores estaban sentados y leyendo, pero eso no les impedía actuar, y también actuaba. Qué interesante. Entonces, hemos estado trabajando un poco a contracorriente con todo lo que está pasando, esperamos cerrar en diciembre, con otra obra más, que es Mary para Mary, sobre la primera feminista, que comenzó con todo este movimiento ya hace un tiempo atrás, y eso esperamos presentarlo en el Teatro Centro de Arte en diciembre. Ojalá, qué lindo, diciembre 2020, Mary para Mary. Estamos conversando con Marlon Pantaleón, él es el director ejecutivo del Estudio Poulsen. No se vayan muy lejos, ya regresamos. Si usted quisiera mandarnos sus comentarios o sus sugerencias, lo puede hacer a través de Twitter, de Facebook o de Instagram. Ya regresamos, esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros estamos conversando con Marlon Pantaleón, él es periodista, actor, director, director ejecutivo, todólogo del Estudio Poulsen en Las Peñas en Guayaquil. Marlon, ¿cuánto tiempo dura, dijiste, los cursos y de cuándo a cuándo empiezan ahí en la mañana y en la noche? ¿Cómo funciona? El principal programa dura ocho meses y nuestra idea de que dure ocho meses es para que los alumnos tengan una formación completa. ¿Y es ocho meses una vez o ese es el primer año y hay otros ocho meses de dos años? Hasta ahora es el primer año y queremos crecer a que tengamos la propuesta de formación de dos años. Apenas tenemos tres años en el medio, entonces estamos todavía diseñando esa malla curricular de a poco. Pero en esos ocho meses hay clases de actuación con la técnica maízera, hay clases de voz, hay clases de cuerpo, hay clases de dramaturgia. ¿En algún momento hablaste de las escenas? ¿Se les enseña de alguna manera a hacer la parte escénica? O sea, digamos, a utilizar ciertos elementos para armar la escena o esa parte es... Eso es básicamente al final que los chicos cuando hacen sus montajes van aprendiendo y van colaborando y ayudando a sus compañeros. ¿Cómo producir una obra? ¿Cómo montar? ¿Qué pasa detrás de una obra teatral? ¿Cómo hacerla? Pero también dentro de nuestra producción teatral con actores profesionales del medio, invitamos a nuestros actores a que hagan pasantías, a que trabajen con nosotros, a que conozcan cómo es el corre-corre detrás de bambalinas. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se produce? ¿Qué elementos? ¿Qué áreas o más son parte de una obra teatral? No solamente es el actor que está en el escenario, pero detrás del actor, ¿quiénes son los que lo sostienen a él? El director, el productor, el asistente de dirección, el director de escenografía, el director de luces, el director de sonido, el relacionista público. Todo eso se lo hace en la producción teatral y ellos van viendo, van aprendiendo. Aparte de los programas de formación actual hay talleres que damos, talleres ejecutivos para alguien que esté interesado, curioso, deben saber de qué se trata esto y lo toma por 15 horas. Son intensivos, son ejecutivos y se habla sobre los fundamentos de la técnica, se habla sobre los principios de la técnica. Y de hecho me encantaría poder hacer un programa entero contigo solamente hablando de la técnica Meissner. Encantado. Ahora, este más que bienvenido. Bueno, entonces, septiembre empiezan las clases hasta diciembre. Hasta diciembre es el primer semestre y de ahí arrancan en enero porque hay una para por las festividades de Navidad, Año Nuevo, de ahí en enero hasta abril. Y en abril ellos están presentando su escena final en el Teatro del Estudio Pulso, abierto al público. Eso es gratuito. Entonces vienen invitados de los chicos, invitados de los alumnos, amigos, familiares, público en general, a ver la nueva semilla de actores que están saliendo, que están creciendo, que están formándose para nuestro medio aquí en la ciudad. Interesantísimo. Y es de lunes a viernes y tienes cuántos horarios? Hay dos horarios, el de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche. El alumno escoge el horario que tenga mayor facilidad de asistir. Hay gente que trabaja en el día, pero me dice yo quiero ir Marlon en la noche, vaya en la noche o a quien pueda ir en la mañana. Son las mismas clases igual. ¿Y en cuanto a costos? ¿Cuánto cuesta? Bueno, la inscripción está en 150 dólares y sus mensualidades en 220. 220. Hemos reducido por el tema de la pandemia y estamos todavía trabajando en ese tema de precio-costos para poder flotar, para poder mantenernos, para poder avanzar. Es que ha sido un reto económico para muchas empresas y más que nada para empresas que tienen que ver con arte. Aparte que el estudio Pulsen vive con sus alumnos, de lo que ellos pagan mensualmente. Eso te iba a decir cómo funciona, cómo se sostienen. Tienes las entradas de los alumnos. Es una fundación sin fines de lucro. Al ser sin fines de lucro, trabajamos en el levantamiento de fondos, en donaciones, en sponsors. Estos sponsors van directamente a la producción teatral. Y de ahí el estudio también se sustenta con el pago de los chicos con sus pensiones. Eso nos ayuda a nosotros a que podamos mantener las instalaciones, pagar servicios básicos, pagar sueldos, pagar profesores, todo lo que incurre en el movimiento del estudio Pulsen. Y de hecho, pues hacemos un llamado a la gente en Ecuador entero, o si usted nos está viendo en otra parte del mundo y quiere apoyar al arte en Guayaquil, justamente con algún tipo de donación al estudio Pulsen. Es interesante. En cuanto a música, producción musical, ¿hay alguna, digamos, juntar esas dos facetas del arte o originalmente es únicamente teatro? Básicamente, originalmente es teatro, es la formación teatral. Yo en un principio estaba incluyendo clases de ballet, pero tuve que aguantarme hasta después, porque, bueno, es ir poco a poco insertando el tema de que el actor también hace danza y canta, y danza contemporánea, y que no tiene nada de malo. No, y absolutamente, y te digo que el setting de Las Peñas es fantástico, porque un poco más allá, Numa, Pompilio, Yona, creo que 120, si mal no recuerdo, es la casa en donde nació Frederick Ashton, quien es uno de los fundadores del ballet real de Londres. Entonces, mira qué interesante unir Las Peñas con ballet, con teatro. Y es que, efectivamente, el teatro implica poder moverte, implica flexibilidad. Gracias en el escenario. Exactamente. Gracias en el escenario. Para eso son las clases de danza contemporánea. Para eso son las clases de cuerpo. Y no solamente para el actor, le cuento, Karina, sino que cuando hay una persona ajena al arte, o a la formación artística, o al teatro en general, toman los talleres abogados, ingenieros, doctores, porque quieren ellos tener un mejor desenvolvimiento, una mejor proyección, una mejor presencia con las personas con quienes ellos se interrelacionan a diario, tener más conciencia. El teatro es eso. El teatro es eso. Quien no vaya solamente a ser actor, sino que, no, a mí me sirve para poder hablar. Políticos. Exacto. Marlon, Pantaleón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o sus trabajos. Estoy segura que les encantó poder conocer sobre el estudio Polsen. Soy Karina Galvez de Mesa de Análisis, Arte y Cultura, y los espero la próxima semana en una edición aquí, en su canal universitario. Gracias por ver el video. ¡Gracias!